en Jalapa y Anthony Marroquín nos ha enviado, nuestro colaborador nos ha enviado esta información importante acerca de lo que ocurrió. Pues aquí usted puede ver estas imágenes. Resulta que cuando una familia se encontraba en el traspatio de su vivienda, platicando en la aldea El Sunso, este es un municipio de San Pedro Pinula, Jalapa, pues un menor de 15 años resultó herido por una bala perdida, así como usted lo escucha. Las balas perdidas siguen causando ese daño y las personas obviamente que practican esto pues no se dan cuenta de las consecuencias de lo que puede ocurrir. Pues según las versiones que se ha trasladado por parte de la familia, de las personas que estaban en el lugar de ellos, ellos decían que solo escucharan el disparo y según narró la madre de Edín Estuardo Pérez Segura, decía ella, no vimos nada, solo escuchamos como un cohete y más o menos y cuando vimos ya mi hijo tenía una herida en la cabeza, así como lo imagínese usted. Pues el herido fue trasladado por una patrulla de la Policía Nacional Civil siendo transbordado a una ambulancia municipal donde ya fue estabilizado y trasladado a la emergencia del Hospital Nacional de Jalapa. Por cierto, tenemos ya declaraciones acerca de esta situación que se generó ayer, queremos presentarle a usted también las declaraciones de bomberos y la mamá del menor que da a conocer algunos detalles. Escuchemos. Cuando nos dirigíamos de lo que es el hospital acá nacional hacia San Pedro Pinula, se nos informa en una llamada telefónica sobre una persona herida por arma de fuego. Tratamos de llegar lo más rápido posible al lugar, ya los agentes de la PNC se encontraban en el lugar, atendiendo la situación a lo que es el joven Edín Estuardo Segura Pérez. Él es residente de Aldea Santiago El Sunso, hijo de Doña Silvia Leticia Pérez Segura. La señora informa que él se encontraba en el patio de su casa cuando recibió un impacto de arma de fuego. No se sabe, se desconoce el origen de la situación, ¿verdad? Lo estabilizamos en el lugar y lo trasladamos en estado delicado hacia lo que es el hospital nacional, en lo que es la ambulancia municipal. ¿En dónde presenta el disparo? Es mi hijo. ¿Es su hijo? Sí. ¿Cómo se llama? Edín Estuardo Segura Pérez. ¿De cuántos años? 15 años. ¿15 años? Sí. ¿De dónde se han originado? De la aldea del Sunso. ¿Qué fue lo que le pasó a él? Pues ahí no. Pues oye, más que todo fue un tiro que escuchamos, pero no sé. No nos dimos cuenta. ¿Estamos sentados? ¿En la casa estábamos? Sí, en la casa. ¿Afuera de su casa o en su casa? Afuera. ¿Afuera de su casa? Sí, en el traspatio. ¿Vieron pasar a alguien? No, no vimos a nadie. ¿Solo escuchamos el disparo, pero no había nadie? Cuando salimos a verlo a él, ya estaba herido. ¿A qué se dedica? A la agricultura. ¿Esa es la madre, verdad? Sí, yo soy la madre. ¿Cuál es tu madre? Silvia Leticia. ¿Eres segura? ¿Pudo haber sido una bala perdida o sí? Pues no sé usted. Aquí sí no le puedo decir, porque no vimos nada. ¿Nadie se dio cuenta? No, ninguno. ¿Ninguno? ¿Estamos en su casa descansando? Sí, nosotros estábamos descansando. ¿Estamos con usted? Sí, conmigo estábamos. ¿Por qué quiere decir el cuete? Creo que escuchamos el cuete, dijo como cuete escuchamos. Cuando lo fui a hablar a él, ya estaba herido. ¿Quiénes lo trasladaron? Policía. Es policía. Llamaron. ¿De dónde tiene la herida? ¿Perdón? ¿De dónde tiene la herida? Pues yo creo que en la cabeza. ¿Alberto? 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 Y nos unimos a ese llamado por parte de las autoridades y es evitar hacer disparos al aire, señoras y señores, porque no puede ser que siga ocurriendo este tipo de situaciones en donde cae una bala perdida en una vivienda, en un patio, en un jardín, en un parque, y pasa lo que ocurrió con este adolescente de 15 años que cayó la bala perdida justo en la cabeza. Imagínese usted ahora luchando por su vida. Así es que nosotros hacemos ese llamado para que evite hacer disparos al aire. En este momento se han dado a conocer mayores detalles acerca del accidente de tránsito que se registraba hace unas horas. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Ya la tenemos.